Bueno, gracias a Rafa, gracias a toda la organización, a los que habéis venido, al resto de ponentes, que ha sido muy interesante. Mucha parada, muy rápido, porque hay bastantes cosas. Bueno, primero la presentación, porque a pesar de llevar ya 15 años trabajando en el ámbito, mi padre y mi suegro todavía me preguntan a ver a qué me dedico. Es un poco complicado, porque yo soy economista especializado en gestión de ciudades, pero llevo 15 años trabajando en el ámbito deportivo. Me gusta mucho y, obviamente, por centralidad entre los tres círculos, todo lo que es el impacto del deporte y la actividad física en la ciudad. Eventos deportivos, generación de centralidades en las áreas urbanas, o al revés, o vacíos urbanos, etc. La ponencia sigue como eje central un proyecto, un proyecto que está disponible, porque lo ha colgado el hacho público el Ayuntamiento de Irún, se ha enlazado desde Muni Deporte, que se llama Urban Sasoy, que es un código urbano para facilitar, para promover la actividad física. Parto de una cosa, antes ha salido el deporte, no es suficiente. Bueno, hay otro caso también que hemos trabajado, que ha sido este mes de septiembre, que ha sido con el Ayuntamiento de Ghecho. Bueno, estos dos ayuntamientos, ¿qué tienen en común? Tienen en común una cosa, una idea, que es que entienden que el servicio deportivo que se dedica al deporte no es suficiente tampoco. Entienden que ellos, como ayuntamiento, como servicio de deportes, pueden hacer algo más, que es fomentar la actividad física, no reducir su actividad deportiva, siempre, pero que creen que pueden hacer algo más, en ese ámbito de facilitar la actividad física. Entonces se introduce un concepto que es la vida activa, el introducir la actividad física en la vida cotidiana. Eso que decíamos no es deporte, no es una práctica regular, pero, por ejemplo, fomentar que los niños y niñas vayan al colegio andando, o que hagan juegos activos. Se va a basar un poco en todo esto. Y, obviamente, tiene un fuerte componente de salud. Cuando hablamos de actividad física no nos podemos olvidar del componente de salud. Entonces, casi la primera pregunta es, joder, ¿qué tiene que ver el urbanismo y la salud? No es descoloca, cojo planos, hago tal, pero ¿qué tiene que ver? Pues bueno, pues tiene que ver bastante, bastante. Esto es una noticia del British Medical Journal, que hicieron entre 11.300 lectores del British Medical Journal, os podéis imaginar el perfil profesional y personal de la gente que lee el British Medical Journal, y les preguntaban cuál era el mayor avance médico desde el año 1840. Pues el mayor avance médico no fue la penicilina o lo que podamos pensar, o algún medicamento. Lo que ellos reconocían como el mayor avance médico era un avance urbanístico, que era el saneamiento. De hecho, se dice que el urbanismo moderno, su base era la salud. Y es cierto. Lo primero que se empezó a hacer cuando se empezó a hacer en las antiguas ciudades en las que existía ese agua-abá, todavía nos acordamos del agua-abá, ¿no? Fue ese plan de saneamiento, de acometida de aguas, etcétera, ¿no? Pues con Haussmann, etcétera. Luego ya Haussmann tenía sus derivas, etcétera. Pero el desarrollo de Nueva York, el desarrollo de los parques de Nueva York, de Londres, iban muy orientados hacia la salud. Era un urbanismo muy orientado hacia la salud. Y esos eran los inicios del urbanismo moderno, ¿no? Entonces ya vemos que la relación... Es que claro, luego ya el urbanismo se va derivando hacia, pues como la economía, ¿no? Empezamos a derivar, a intentar hacerlo todo en números, a intentar hacer modelos y nos olvidamos de que, joder, sí vive gente. Pasa mucho en urbanismo, ¿no? Por suerte estamos retomando esa visión humana, ese humanismo urbanista o el humano-urbano o urbano-humano, que le podemos llamar así, ¿no? Para reflejar esa perspectiva. Claro, esos problemas que había antes, que eran muy basados en... O sea, bueno, los problemas principales eran la transmisión de enfermedades. Pero ya no tenemos esos problemas. ¿Cuál es el problema? Lo que se reconoce como una de las principales epidemias del futuro, que es la obesidad. La obesidad se está reconociendo como la obesidad y las enfermedades asociadas a la obesidad y factores muy relevantes como es el sedentarismo. La peli, la verdad, no sé si la habéis visto, si tenéis niños, seguro. ¿Por qué? Porque, bueno, es muy gráfica, ¿no? Es la ciudad que va por el espacio. La gente que vive allí no se mueve. Entonces llega un momento en el que, bueno, sale como un dibujo de una radiografía y es una bola así y un esqueleto en medio fino, 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 fino. No son capaces ni de andar porque se trasladan todo el rato sentados, se están todo el día comiendo, no hacen nada. Ahora, claro, ante estos nuevos problemas, estos nuevos problemas de salud, lo que tenemos que buscar es soluciones nuevas. Esta noticia me gusta mucho, es del Fasco de SIR. Tu vecindario es el más gordo. Existen estudios y se está avanzando mucho y sobre todo la ciudad de Nueva York es la que ha tomado un poco la delantera a nivel mundial sobre esta relación entre urbanismo y obesidad y niveles de sedentarismo. Ante esto, bueno, partíamos, como os decía, de ese enfoque en el que ambos ayuntamientos, principalmente, bueno, el primero con el que empezamos a trabajar, que fue el ayuntamiento de Irún, me plantea esa situación y dice, bueno, yo quiero fomentar la actividad física. Aparte de, obviamente, la actividad de siempre deportiva, siguen aumentando sus niveles, intentando aumentar sus niveles de participación en el deporte, pero entienden que pueden hacer algo más. Empiezan a trabajar con otras áreas, con el área de salud, con el área de educación, con el área de servicios sociales y querían hablar con el área de urbanismo. El problema de hablar con el área de urbanismo es, porque muchas veces dicen, lo siento en una mesa y hablan. El marco sobre el que nos poníamos era este enfoque sociológico, que enmarcaban que era desde este enfoque sociológico, orientados hacia la actividad física y vida activa. Ya digo que cuando hablamos de vida activa, sé que no es suficiente la actividad física, hay que hacer más, pero también hay estudios los que te dicen que si, por mucho que hagas los mínimos recomendados de actividad física, si luego te metes 10 horas sentado en el coche, vas al trabajo 8 horas sentado, vuelves, el efecto no se compensa. Sigues teniendo un comportamiento sedentario a pesar de hacer esa actividad física. Entonces, desde este enfoque sociológico lo que se entiende es que la vida activa, los factores que inciden a una vida activa, sobre todo están condicionados, hay unos condicionantes no modificables, la genética, la edad, el sexo, etc. Hay unos factores individuales. Las personas, oye, mira, no me gusta, yo paso, a mí lo que me gusta es estar sentado, no me gusta hacer nada, ¿vale? Pero luego sí que hay un entorno, un entorno físico y un entorno social. Esto, bueno, este gráfico, y no he puesto la referencia, la he sacado de la telegrina, está adaptado. Entonces, ¿cómo afecta el entorno físico de las personas y el entorno social? El entorno social no me voy a meter, eso es otro proyecto, pero el entorno físico es de lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo el diseño de ese entorno físico nos afecta a que nosotros nos movamos más? Cogía esta referencia porque me gusta mucho, ¿no? No es, antes de que alguien se me eche al cuello, no voy en contra del gimnasio, ¿no? Pero me gusta mucho Bill Nye, ese educador de ciencia, es muy famoso en Estados Unidos. Algo no va bien en una sociedad que va al gimnasio en coche para montar en una bici estática. No digo que haya que quitar las bicis estáticas, pero sí que tenemos que coger menos el coche, lo pone como contraposición y la verdad es que es bastante realista. Hay una, joder, tengo una foto que es chulísima, que es un gimnasio que está ahí arriba y para subir tiene escaleras mecánicas. Es muy, muy, o sea, gráficamente la verdad es que choca, ¿no? Joder, ¿te vas a cansar para ir al gimnasio? No, no, claro, ponte escaleras mecánicas. De ahí, pues desarrollamos este proyecto que se llama Urban Sasoy y en qué consistía, bueno, Urban Sasoy, ¿de dónde sale? Bueno, este es el plano de Irún, así un poco machacado con el amarillo. Entonces, ¿por qué? Se plantea el objetivo de crear y desarrollar ese entorno físico y natural, natural y construido, digamos, todo lo que es el entorno periurbano, la zona verde y tal, que facilite e impulse la actividad física, en un sentido global. Dentro de la actividad física meto también el deporte, porque es una parte muy específica y además muy orientada y puede tener, o sea, unos resultados muy, muy, muy fáciles de medir, pero hablábamos ya también en general, ¿no?, de que la gente se mueva, para lo cual se plantea la promoción y dinamización del urbanismo facilitador. Bueno, se incorpora la perspectiva de esa actividad al planteamiento urbano, programas de dinamización, dinamización de la movilidad activa, diseñar los espacios urbanos para que la gente se mueva, ha pasado, plazas llenas de bancos, sobran bancos. Esto en mi pueblo se lo comenté al concejal y ya han quitado seis, por lo menos. La plaza de delante del polideportivo. O sea, tienes una plaza delante del poli, deportivízala. Es que los bancos molestan, no pueden jugar los niños por la cantidad de bancos, si no se usan tanto, ¿no? Diseño y funcionalidad de infraestructuras, censo de recursos e infraestructuras. Un poco nos va a dejar el urbanismo y decirle, toma, Nayara, toma, y cuando vayas a hacer un proyecto o cuando vayas a hacer la planificación, que es lo que estaban haciendo, estaban haciendo el plan general de ordenación urbana, incorpores estos criterios. En urbanismo mediterráneo tendemos a hacer mucha norma, hasta el punto en el que es que es imposible. Ya llega un momento en el que la ecuación ya matemáticamente es imposible, porque es que hay tanta restricción que casi parece imposible cumplir todas. Entonces, nosotros lo que optamos es, mira, toma una norma, te vamos a machacar a ver si entras en... si la acabas creyendo y la tienes en cuenta. La verdad es que a la urbanista le ha gustado y lo está aplicando. Incorporar esos criterios a la hora de hacer planeamiento. Entonces, cogíamos... Ya entró en... En lo duro, ¿eh? En los principios rectores. Ya empezamos a hablar de urbanismo. Entonces, hablamos de densidad con pacidad. La ciudad, nos planteamos que para que la gente ande, luego lo voy desarrollando punto a punto, que para que la gente ande tenemos que tenerla concentrada. Si tenemos un modelo disperso, la gente va a andar menos. Simplemente por distancia. Diversidad. Que haya diferentes usos. Diseño. Las características del diseño de la ciudad, del diseño de las calles, del diseño de las plazas. La accesibilidad tiene mucho que ver con esa densidad con pacidad. La facilidad de acceder a los centros. Y las distancias. Empezando, entonces, decía, bueno, claro, tenemos que darle a la urbanista algo para que ella entienda de qué le estamos hablando. Claro, si le hablamos de deporte, pues difícilmente lo entiende. Entonces, bueno, esto lo traducimos en... ¿Esto en qué se traduce a la hora de un urbanista tener en cuenta? Y decidimos, estos seis puntos, ¿no? Movilidad, usos del suelo, espacios abiertos, calles y paisaje urbano, proyectos de edificación y espacios, instalaciones y equipamientos específicos. La movilidad. A ver, los principales objetivos de la movilidad será aumentar que la gente camine o vaya en bicicleta. Para lo que sea, para trabajar, para hacer las compras. Queríamos aumentar ese nivel. Entendíamos que, además, teníamos una ventaja. Obviamente, todos estos planes, entiendo que cuando hacemos un proyecto de ciudad activa, tenemos que enlazarlo con otros planes locales. No podemos ir en contra de los planes locales, porque encima es que nos dan. Porque es que, claro, nosotros vamos un poco como de fiesta. A ver, Karina del Deporte, ¿qué me va a decir? Tiene mucho más peso, por ejemplo, el plan de movilidad urbana sostenible. Entonces, lo intentamos enlazar, bueno, la verdad es que era muy fácil, con el plan de movilidad urbana sostenible, ya que la mayoría de las acciones que planteaba el plan de movilidad urbana sostenible de Irún eran coincidentes. Es sostenible ir andando o ir en bicicleta. Esta gráfica es muy, muy interesante. De Basset, Pucher, se basa, mirad. Abajo son los países, y esto es, aquí, el índice de obesidad, y eso es el índice de transporte sostenible. Cuanto, acércate, nivel de obesidad, nivel de transporte sostenible. Cuanto más se desplaza la gente, bicicleta andando o transporte público, menores niveles de obesidad. La relación está, o sea, está muy, muy estudiada, y es que es directa. Cuanto mayor sea el índice de personas que acuden, que hacen su vida normal, que utilizan normalmente la bicicleta, menores niveles de obesidad hay, mayores niveles de actividad física. Por eso interesaba participar, o sea, entrar en el ámbito de la movilidad. ¿Qué cuestiones? Bueno, planteo algunas, hay unas cuantas más. Yo creo que en Valladolid, además, leí después de haber estado aquí, que ya se había empezado, además creo que lo comentamos cuando estuve en clase, que era el tema de la señalética. Reforzamiento de las señales. Hasta ahora, el sistema sostenible te dice, no, pues ponme distancias. Luego, además, hay una cuestión de unidades, porque muchas veces nos hemos equivocado. Dices, no, andando hasta ahí tienes un kilómetro. Andando un kilómetro no es una distancia humana. Dámela en pasos o dámela en metros, no me la des en kilómetros. Es que un kilómetro, joder, un kilómetro es un mundo. Y además, lo que proponíamos es empezar a meter calorías. Yo creo que ya, aquí ya se inició, por lo menos ya vi el vídeo. El enriquecimiento de esa señalética, esas unidades, tiempo estimado, es muy importante. Pequeños equipamientos para la actividad física, de forma que en el paseo, esto en otro proyecto que un municipio me comentaba que tenía la idea de hacer como un parque de... Tenían... No, el ayuntamiento tenía la idea de hacer un circuito alrededor del ayuntamiento con equipamientos muy salteados y si no, hacer un gran parque. Y al final, comentamos y decimos, no, lo mejor es repartirlos en diferentes puntos de la ciudad, pero parques pequeños, con pocos, con menos equipamientos, si tienen diez equipamientos, siete, entre ocho y diez equipamientos, cada uno de esos parques pequeños, pero esparcidos, para que la gente pueda ir andando de uno a otro. Y luego, obviamente, el aprovechamiento de agentes de instalaciones deportivas para fomentar esa movilidad activa, sostenible. Esto es una intervención que hemos hecho ahora en octubre, uy, en septiembre, que es Ghecho. Ghecho nos... Bueno, me invitó a participar en el concurso para organizarles la actividad europea de la movilidad y, bueno, acceder al premio, o sea, presentarnos al premio europeo, etcétera. Lo que le planteábamos, ya, bueno, hable con otra empresa, con unos amigos, que estos son arquitectos urbanistas, y, bueno, oye, vamos, y, vale, pero vamos a hacer cosas así, como un poco frikis, En vez de hacer las típicas fiestas y tal, vamos a hacer unas cositas así. Y esto, por ejemplo, es una que hicimos, queríamos unir Semana de Movilidad con Ghechos, Ciudad Europea del Deporte, entonces, ¿cómo reforzamos esas dos estrategias, esas dos situaciones, y con el plan estratégico general de desarrollo económico, etcétera? Esta es una que pusimos en todas las máquinas de la OTA, pegatinas, en bici ya estarías allí, y en los semáforos que mayor número de atascos había, también, en bici ya estarías allí, un poquito para mover conciencias. Estas situaciones nos venían muy bien porque eran bastante baratas, como era el curro de poner las pegatinas, pero, bueno, ibas a meter un paseo y ibas poniendo, Esas indicaciones, esos pequeños mensajes, en vez de gastar en grandes campañas, estos pequeños impactos en los que te va marcando el que vayas en bici, el que optes por una movilidad sostenible y activa. En alguna otra, lo que pasa es que no he traído, hicimos unos mapas de isocrona, no sé si sabéis lo que es, en cinco minutos qué área de la ciudad recorres. Eso lo pusimos en varias marquesinas de autobús, ponemos, recorres esta distancia y quemas tantas calorías, un poco para incentivar esa movilidad. Me voy a usos del suelo, ya salgo de la movilidad, otro ámbito de intervención eran los usos del suelo. Esto, ¿de qué hablamos? El plano general y cuando hacemos el plan general de ordenación urbana, ¿qué puedo hacer? Tres ideas, mezcla de usos frente a zonificación, distancias y efectos negativos de la dispersión urbana. Bueno, mezcla de usos. Se recomienda, pero ya por sostenibilidad y desde el punto de vista del fomento de la actividad física para aumentar esa movilidad no motorizada tenemos que generar centros en los que haya diferentes actividades. Por ejemplo, si yo tengo cerca el trabajo, el colegio de los niños, la zona de compras, la zona de ocio, puedo acceder a ellos andando o en bicicleta. Si por el contrario tengo una ciudad dispersa de usos, tengo que irme al centro comercial, tengo que irme ahí, ahí coger el coche. Entonces, esto era uno de los criterios que le decíamos para incluir dentro del plan general de ordenación urbana. Copenhague es un ejemplo, Copenhague es un ejemplo de modelo de organización de ciudad y esto es un juego, es muy curioso, pero esto es un juego de mesa que es una especie de Monopoly de Copenhague y en vez de especular, porque en Monopoly especulas, compras, vendes, te cobro, vas especulando, tal, a este, cuando pasa, le cobro. Aquí lo que tenían que hacer era generar ciudad y el que gana es el que hace una ciudad más diversa, con mayor tipo de usos. Copenhague, bueno, además de hecho es el país con mejores niveles de obesidad y de uso de bicicleta y de transporte activo. Las distancias, esto viene de un trabajo que también ha hecho el gobierno inglés, Active Design, diseño activo, promocionar oportunidades para el deporte y la actividad física a través de un buen diseño urbano. Ubicar destinos de actividad cotidiana, lo que estábamos diciendo, relativamente cercanos o dentro de los barrios. Se acepta una distancia entre 400 y 800 metros cuando vamos andando, 3-5 kilómetros cuando es en bicicleta. Más o menos que tengas posibilidad de tener todo en un entorno. Obviamente si las tiendas no te gustan te vas a ir a otras, pero por lo menos tienes la opción. Tú, claro, ya no puedes meterte a, no vayas a comprar esa, tienes que ir a esta, pero sí que tienes que dar esa opción. Y luego hay una que es muy clara que es los caminos cuando hacemos el diseño de las calles que sean directos para el peatón o para la bicicleta. Que el coche sea el que tiene que hacer el recorrido largo. Normalmente es al revés. O sea, en muchas ocasiones es al revés. El coche tiene, o sea, la principal vía y el eje articulador es la carretera. Claro, y el peatón? Se da una vuelta hasta el semáforo, no tiene aquí el paso cebra, etcétera. Claro, obviamente así la gente no anda. Al final, optas por el coche. Relacionado, esto es un estudio, Marshall, Piatowski y Garry, modelos de conectividad. Sacaban cuatro modelos generales, que es el de arriba, que es el más conectado, o sea, el de arriba. El de la izquierda es el más conectado y el de la derecha es el menos conectado. Es de más a menos conectividad, de más a menos actividad física. Física asociada a la movilidad, a la movilidad del día a día, no solamente a una movilidad expresamente de me voy a andar en bicicleta. El estudio era muy curioso, de 144, estudiaban, una reducción de 144 a 81 intersecciones, era la unidad que usaban de conectividad, aumento de la obesidad 33%, 13% de la presión arterial, 42% de diabetes, 20% de enfermedades cardíacas. La explicación es esta. Obviamente, si voy andando, de A a B, pues es un camino directo. De A a B con el otro modelo, fíjate la vuelta que tienes que dar. Cojo el coche, sabes que paso. Este modelo, la verdad es que en Estados Unidos se lleva mucho y se lleva mucho también aquí con esto. Y esto es uno de los mayores desastres urbanísticos que hay y desde la actividad física también y desde la salud también y lo curioso es que siempre se ha vendido como el que el modelo de la dispersión urbana, el de la villa unifamiliar así esparcida, es como muy idílico, ¿no? Uy, qué bien, qué bonito, tengo verde, vivo como en el campo. Pues mayores niveles de obesidad, las personas son más sedentarias, hay dos estudios, aquí solo me he referido al de New York Times, pero aquí es donde se refiere a otros dos estudios, hay estudios que te marcan los mayores niveles, o sea, los peores niveles de salud por vivir en este tipo de ciudad, aparte de los efectos ecológicos que son desastrosos, ¿no? Irónicamente eso es un campo de golf, es la maqueta de un campo de golf, entonces como hemos usado, es casi el deporte, nos ha llevado a modelos que reducen en la actividad física, eso en concreto para esa actividad no, pero en ese caso sí, por suerte, bueno, por suerte, se ha medio parado, claro, aquí tenéis terreno, yo vivo en Guipuzcoa y no hemos tenido mucho terreno, entonces no ha habido mucha dispersión de este tipo, la ha habido también, pero sí que cada vez se está echando más para atrás este modelo, lo que pasa es que, claro, el urbanismo, las ciudades duran, ahora no puedes decir, joder, qué mal modelo, venga, mete la excavadora, me lo cargo y empiezo a hacer para arriba, difícil, difícil vuelta atrás, ¿no? Cambiamos, salgo de usos y me voy a espacios abiertos, tiene relación, va todo un poco relacionado, ubicaciones, conectividad, hablamos de parques, plazas, espacios naturales, dos claves, ubicaciones, conectividad y diseño, al final, separábamos, porque normalmente se conoce como espacio público, las plazas, las calles, todo conforma ese espacio público, carreteras también, ese es el drama, porque muchas veces resulta, ¿no? Este es espacio público y dices, joder, pero si es que solo hay coches, en qué hecho hicimos alguna, he traído alguna foto de reivindicación de espacio público, en los espacios configuran, entonces, es espacio cotidiano de los juegos, al final, no es como planteábamos en que hecho, para fomentar la actividad física, la movilidad activa, que la gente se mueva en la calle, no es solamente un espacio de calidad, sino que además, si conseguimos que la gente ande por la calle, generamos esa propia calidad, es un círculo, o sea, tenemos que romper, es decir, bueno, vamos a hacerlo de calidad, para que la gente ande, y la gente ande, de esa forma, mejoramos todavía más la calidad. Cuanto ubicaciones y conectividad, bueno, esto es el ejemplo como más gráfico, en Milán también es chulo, pero este pilla más cerca, el anillo verde de Gasteiz, ¿cómo teníamos que pensar las zonas verdes y las entradas, las plazas, el sistema de plazas, para que la gente tuviese fácil acceso a zonas en las que salir, andar, a correr, etcétera. Los parques, plantearlos, no son islas, los parques tienen que tener una conexión entre ellas, planificar los parques en red, o sea, visto, ya que tienes un plano y estás acostumbrada, a la urbanista, estás acostumbrada a ver desde esta perspectiva, en red, espacios verdes conectados, la natural, además la entrada, en Gasteiz se ve muy claro porque tienen todo el anillo verde, pero luego tienen las entradas del verde hasta, bueno, el centro histórico no, porque no tienen físicamente espacio, pero está muy bien conectado y se ve esa transición, ¿no? Y las zonas de alta densidad, analizar la posibilidad de implantar parques de bolsillo, planteaba esto de parques de bolsillo, ponme un ejemplo, ponme un ejemplo, luego vienen algunos ejemplos de parques de bolsillo muy baratos. Espacios abiertos, diseño y equipamiento, esta plaza me encanta, es chulísima, es el parque, el parque Superkiller de Copenhague, esto es un barrio muy, era muy empobrecido de Copenhague, de los barrios más marginales de Copenhague, me imagino que la marginalización en Copenhague no será como aquí, será una marginalización más chic, pero esto pidieron a un grupo de arquitectos y artistas que diseñasen esa plaza, entonces metieron ahí como 60 nacionalidades diferentes, ¿por qué nos interesaba esto? Lo primero por el atractivo, del diseño que atraía a la gente, estas zonas están pensadas para el juego, me centro en la derecha, en la izquierda, para el juego, tienen además diferentes alturas, se juegan con bonúbenes, la gente anda en skate, anda con la bicicleta, etcétera, esta es una zona y luego está la zona roja de ahí, que como veis, bueno, pues hay bastantes equipamientos de calle, etcétera, a la hora de diseñar hay que considerar esos criterios que faciliten la actividad física, esos montículos facilitan, por ejemplo, cuando ponemos los parques de los niños y le ponemos vallas, cortamos la actividad física, ya cosas muy concretas, y claro, cuando te vas y dices, no, es que por ordenanza tienen que tener valla, pues la quitas, o sea, o le llamas de otra forma, vamos a buscarla, vamos a buscarla, esto es un poco de generación mía, e intentar buscar la trampa, y dices, pues no le llames parque, no sé, llámale zona de juegos, llámale yo que sé, tenemos que buscar cómo hacer una zona abierta, de hecho, el parque tendemos a hacer parques de corcho y está demostrado que favorece la actividad física de niños que sean zonas con suelo natural, pero corcho, y acabaremos haciendo parques de algodón, por si acaso, entonces, incorporar esos, esos usos y además esa flexibilidad, sigue siendo super killing, esta idea me gusta y además porque en todos los proyectos sobre instalación deportiva, cuando hay reforma o hacer nueva, es cómo conseguimos, ahí hay un polideportivo y el polideportivo saca sus actividades a la calle, ¿por qué? O sea, ¿qué idea tenemos detrás? El polideportivo no es, esto es, en las salas de cultura, en las casas de cultura, este debate ya está sobrepasado, no puede ser, paso la puerta, aquí hay deporte, salgo de la puerta y aquí no hay deporte, ¿cómo hacemos, ya es conceptual, ¿cómo hacemos que el polideportivo rebose actividad en su área urbana? El polideportivo sea un dinamizador de ese área, un dinamizador del deporte de ese área urbana, este ejemplo nos gustaba mucho, ¿por qué? Claro, es que es como muy extremo, sacas el ring de boxeo, este es del polideportivo, este ring, se saca y se mete, ahora, por ejemplo, yo en mi pueblo, claro, esto ya no es profesional, ya esto casi es como, lo que estamos planteando es, oye, saca actividades, tienes una plaza aquí delante, algunas actividades tienes que poner, no puede ser la plaza de esperar a los niños que salgan del deporte, que es lo que era, entonces, esta idea de que el polideportivo rebosa, rebosa actividad, concretamente, en Irún, uno de los proyectos es proyecto Artsasoy, barato, 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 pintura, artista local, y se le pide un diseño que fomente el juego físico de niños en esa plaza, una plaza totalmente desperdiciada, o sea, porque es que era ese suelo gris, y cómo conseguían, cómo conseguir que los niños empiecen a jugar, y bueno, la verdad es que lo de los artistas está muy bien porque nosotros solemos tener una visión como muy orgánica y dices, joder, pinta un barco, no te viene este, nada, hizo una cosa así que veías el pleno y dices, joder, lo que va a hacer este tío, vaya, y no, no, están muy bien, pues unos cuadros para jugar a lo típico de, uy, solo piso la ficha negra, luego con algunos puntos verdes, estos recorridos, etcétera, para jugar en bicicleta, para jugar con unas líneas para hacer carreras, etcétera, ¿no? Esto, Proyecto Arsasoy, además, de hecho, se inauguró a principios de este mes. Este programa es muy chulo, esto es lo que hablábamos de pequeños parques de bolsillo, esto no es un solar de Zaragoza, no está dedicado a la actividad física, pero muchos de los componentes, muchos de los equipamientos que se han metido son para la actividad física, porque al final, actividad física, juego, juego físico, porque al final es una de las principales formas de ocio, ¿no? ¿Qué hacen? solares vacíos que, obviamente, ahora, tal y como está, pues no son buena época para construir, entonces, por una orden municipal, al dueño del solar, mira, hasta que tú construyas, eso lo uso yo, se limpia, se meten unos equipamientos, bueno, ya veis, pintura, estas piezas de Lego que son de hormigón y para juego comunitario, muchas de ellas, puede haber canchas o sin cancha, una canasta, porque tenemos que poner la cancha, no tengo sitio para poner una cancha, pues una canasta, si yo lo que quiero es que jueguen, no quiero que jueguen algo regular, ¿no? Barcelona también lo ha hecho, lo mismo, cesión temporal de solares privados para uso público, campo de fútbol, tienes el solar, ¿qué vamos a hacer? si es que está vacío, si es que hay que aprovecharlo, oye, mira, cuando vayas a construir, me llevo, me llevo, no tiene mucho que llevarte, la verdad, pero hasta entonces, jugamos, ¿no? Aprovechamiento temporal de espacios, claro, espacios que no son habituales para el deporte, pero que los reconvertimos para hacer deporte, me gusta, me parece además como muy, es un poco poético, ¿no? El fútbol playa en la concha, pero el fútbol playa en la concha estamos aprovechando un espacio natural, urbanizado, urbano natural, encima lo aprovechamos cuando nos deja la naturaleza, la naturaleza baja la marea, nos llevamos no sé cuántos partidos, podemos jugar en la allí, jugamos campeonato, además de hecho está el campeonato playero y cuando vuelve la naturaleza, ru, 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 nos lo llevamos, ese ejemplo de aprovechamiento temporal de espacios, porque muchas veces tendemos a construir, dices, el ejemplo del fútbol playa en Donostia es que está muy, muy asentado, es muy bonito el caso y es pues la temporalidad que deja, este año de hecho tienen problemas porque hay demasiados equipos, entonces la marea no deja para jugar tantos partidos y esta es otra intervención que hicimos en Ghecho que lo que hicimos fue el parque Ocupa, cuando veíamos un sitio para aparcar, bueno, este no es un sitio para aparcar, esto es una plaza que estaba en obras, ahora han empezado, bueno, estaba como vacía en la plaza San Nicolás, estaban esperando a empezar las obras, muy dura, dura, hormigón, pero con mucho ambiente en los bares y claro, si hay ambiente, están los padres, pero los niños no tenían nada que hacer, entonces lo que hicimos fue, esto, durante toda la semana llevábamos esto de césped artificial y cuando veíamos un sitio para aparcar, lo ocupábamos y recuperábamos un parque para la ciudadanía, con juegos, con pelotas, con palas, ahí solo salen sillas, no tenía una foto mejor, bueno, el niño ese tiene una pala, balones, etcétera, entonces recuperábamos el espacio casi como ese aspecto reivindicativo de decir, oye, ya está bien de coches, pues es que ya bastante sitio tiene y recuperábamos un parque, estábamos aprovechando y en este caso se aprovechó muy bien porque en esa plaza había mucha gente, muchos niños, es que era empezar a echar el verde y ya es que estaban los niños revolcándose, tirándose, jugando con el balón, calles y paisaje urbano, cuando hablábamos de calles y paisaje urbano, entender ese paisaje urbano, bueno, hablábamos de diseño, iluminación, fachadas, mobiliario urbano, seguridad, claro, si queremos que la gente juegue, que la gente ande, que la gente vaya en bicicleta, que la gente salga a correr, por ejemplo, la seguridad es muy importante, la real y la percibida, porque a veces un sitio puede no haber pasado nunca nada, pero nos da mal rollo y no vamos y lo evitamos. Hay que entender este paisaje urbano como el conjunto de elementos físicos, públicos y privados, es la complejidad, claro, la fachada es privada, pero conforman esa calidad para que la gente vaya, camine, etcétera, ¿no? Incluíamos esta perspectiva, la perspectiva y la experiencia, decíamos, bueno, quiero que la gente ande, quiero que la gente vaya en bici, claro, ¿cómo ve un peatón la calle? Entonces, este modelo que es el que están utilizando en Nueva York en el diseño activo, la perspectiva del peatón, dividíamos en cuatro planos, la calzada, la fachada, el suelo y el dosel y luego, también pensar en la experiencia, cuando vamos andando por la calle, esa vista, olores, temperaturas, sonidos, sombras, texturas, etcétera, y en función de qué zonas, vamos a ver qué tipo de intervenciones se pueden hacer para mejorar esos planos. calles, paisaje urbano, factores que entendíamos, la seguridad es obvia, es clara, la sostenibilidad, residencia, digamos, unas características físicas adecuadas a donde estamos, al lugar en el que estamos, palmeras en Irún, y hay, pero, pues igual no pega mucho. Variedad continua, según vayamos andando, para que, en darse algo agradable, que vayamos viendo un paisaje cambiante. Esto es muy curioso, porque, por ejemplo, un campo de fútbol es una perrería urbana, normalmente, porque coges y tienes 100% de, así, cosa igual, sin cambiar, sin cambiar la visión. Es muy complicado, además, cómo se puede plantear un campo de fútbol bien integrado y que no suponga ese vacío urbano. Conectividad, accesibilidad, etcétera, escala humana. La gente, vamos a diseñar para el que va andando y para el que va en bicicleta, no para el que va en coche. A veces diseñamos la calle para ese coche. Otro caso, curioso, las escaleras. Las escaleras, hay un tratado enorme de Nueva York fomentando el uso de las escaleras como medida para aumentar los niveles de actividad física, la escalera como gran elemento para aprovechar. Me gusta este caso porque este señor es un jubilado de Estambul que este se dio cuenta que, joder, por las escaleras que había al lado de su casa, pues es que no la usaba nadie, era un gris feo y se gastó 600 euros de su bolsillo y su tiempo y las pintó como ahí arriba. Así, él, un pum, pum, cogió y resulta que el ayuntamiento de Estambul, pues, como que no le gusta mucho esto de los colores, es un poco, es islamista moderado, no sé hasta qué punto, no sé los grados de islamismo, pero, y claro, cierto toque orgullo tiene. Entonces, pues, a los dos días se la borraron. ¿Qué ocurre? Pues se genera una guerrilla urbana en la que la gente se indigna porque habían borrado las escaleras y empiezan a aparecer escaleras pintadas por todo Estambul. Esto, para la actividad física, ¿cómo generamos eso? O sea, realmente, esto, además, en los tratados, en todos los tratados que hay sobre el uso de escaleras, fomentar el uso de escaleras, está el uso de los colores y el uso de eso. Siempre la escalera es la fea. Nos vamos y el ascensor está chulo con su musiquita, su espejito, su tal, pasa la escalera y dice, joder, si es que está diseñada por un incendio. Claro, ¿cómo podemos darle la vuelta? Nos pasó en LACUA, gobierno vasco, entrar y decirle a la, como prueba, ya dice, venga, a la asegurata, oye, las escaleras, no sabía dónde estaban. No sabía, claro, puertas anti-incendios, entonces, bueno, pues estaban bien tapadas, ¿no? Muchas veces tendemos a tapar la escalera, además porque las hacemos feas, ¿no? Nos fuimos a fecho y dices, bueno, esto lo tenemos que hacer. Entonces, son unas escaleras que hay para subir a la plaza del metro en Algorta, hay dos ascensores, entonces, al lado del ascensor lo que pusimos, 24 escaleras, 6 kilocalorías, escaleras a la salud. Como estrategia a punto de decisión, se pone a coger el esto y luego para que la gente visualizase que, oye, aquí pasa algo, pues las pintamos. Nos gastamos cuatro duros y la verdad es que no las han borrado y están bastante cutres porque las pusimos para borrarlas, o sea, no te voy a hacer una intervención que te vaya a durar mucho, entonces, hicimos con una pintura la más barata para que se borrase en cuanto quisiesen. Todavía no las han borrado, bueno, hace dos semanas todavía no las habían borrado. Las pintamos y bueno, buena acogida, buena acogida. Bueno, ahí se ve, obviamente, sacamos el momento en el que se veía movimiento, pero bueno, un poco iba toda la estrategia conjunta, vamos a animarle a que use escaleras y vamos a hacer algo a las escaleras para que estén atractivas. Vamos ya a una escala más pequeña, proyectos de edificación. Diseño de edificios, también podemos incluir estos criterios en el propio edificio, o sea, hemos empezado de una escala grande, uso del suelo en general, vamos a una escala calle y llegamos a una escala de edificio. El diseño de interior y las cercanías, incorporar elementos individuales, aparcamientos de bicicletas, pequeños vestuarios en nuevos edificios de oficinas, disposición de espacios para actividades, líneas de intervención, etc. Este caso, también es, ojo, es muy chulo y además lo estamos usando ahora casi como referente para una ciudad deportiva de posibles usos de instalación deportiva, usos mixtos, usos mixtos y además improbables. Esto es un boulder que tiene un espacio de co-working, conocéis el co-working, bueno, pues, como oficinas individuales para que la gente vaya ahí a crear su empresa o hacer su proyecto, esta gente está aquí trabajando, no se ve muy bien, pero es que no, claro, los tienen separados, lo de aquí atrás es el boulder, bueno, el boulder es enorme, esto es una cadena y están aplicando esta idea, entonces, ves algunas fotos del espacio del gimnasio este, debe ser un tío que está currando, se pone de pie, agarra la barra, se hace unas culminadas y venga, y sigo currando, las bolas, etc. Es un concepto bastante curioso, hay cosas que se están introduciendo, pero es que, hay cosas que aquí la verdad es que no puedes llevarlas, o sea, no sé si habéis visto ahí unos puestos de oficina que son una cinta andadora, bueno, tampoco es cuestión de proponer cosas así porque, claro, ya te dicen, oye, qué patochao, entonces, bueno, ir metiendo poco a poco, ¿no?, en las circulaciones, fomentar que se facilite la movilidad dentro del edificio, incluso, ya hay estrategias pequeñas, o sea, ¿por qué? Cuando tenemos que decirle algo a alguien que está ahí, le enviamos un e-mail, la verdad es que está mal visto, que me levante y vaya a hablar con él, joder, es que te estás paseando, o no sé, yo trabajo solo, pero bueno, de verlo y tal, elementos generales, diseño de los elementos del edificio, escaleras, apartamentos de bicicletas, duchas, etc., programa de construcción, dentro del programa de construcción, luego lo vemos con un edificio residencial, por ejemplo, que lo primero que te encuentro sean las escaleras, es que siempre están escondidas, lo primero que me encuentro siempre es el ascensor, es la opción por defecto, y la posibilidad de incluir espacios para la actividad física, gimnasio, piscina, salas, obviamente los grandes, en este caso, este también es Nueva York, un proyecto en el que cogían 13 casos de zonas residenciales y un grupo de arquitectos aplicando estos diseños le dieron la vuelta al proyecto, y por ejemplo, este es uno, y luego además calculaban cuánto hubiese costado, entonces cambiaban el diseño del edificio, las circulaciones, facilitaban que la gente cogiese escaleras, las pintaban, ahí sí que son más duros con el tema de las puertas antiincendio, ponían de cristal de cristal antiincendio, ponían equipamientos fuera en la backyard, en el jardín de atrás, pues ponían equipamientos de deporte y tal, por ejemplo, ese proyecto, esa unidad residencial hubiese costado solamente un 0,4% más de lo que costó en su inicio. Vale, espacios, instalaciones, equipamientos específicos, a la hora de dónde colocar, ya estamos hablando de instalaciones deportivas o equipamientos para la actividad física específica, dónde colocar, tener en cuenta, bueno, esas problemáticas diferentes, obviamente, dónde vamos a poner cada una, esto es complejo, porque cuando hacemos un plan de instalaciones al final utilizamos el criterio de oportunidad, sitio, ahí, más o menos, donde me deja el PGU, aquí puedo ponerlo, pero sí que, ahora que estaba haciendo el PGU, ostras, ten en cuenta esta serie de criterios, el proyecto es el Puckelbol, Puckelbol significa campo jorobado, y es muy bonito, es un campo de fútbol, es como de construir, o sea, desestructurar algo muy estructurado, como es un campo de fútbol, con sus medidas, estándar y tal, y lo llenan de bultos, y las porterías son eso, entonces han generado, además lo hicieron en una zona, en un barrio, pues como un poquito apartado y tal, y han generado una nueva centralidad ahí, que la gente de Malmo va a jugar, y no solo, aquí vemos ahí un partido, obviamente federado no será, pero, pues bueno, pues han generado otra zona para juegos, etcétera, la ventaja de esto, encima, es que, aquí no gana el mejor, aquí gana el que más suerte tiene, por lo tanto, te cae el balón, no sabes para dónde va, pero es muy interesante, y además, sobre todo, dónde lo han colocado, han decidido una intervención de este tipo, me la llevo a un barrio pobre, que la instalación deportiva sea un foco de atracción, y además no estamos pensando en la típica instalación deportiva de, yo que sé, caja mágica, no, campito, para esto hay que tener imaginación también, y la participación, ya me salgo de criterios físicos, la importancia que le dábamos, y teníamos que hacer una referencia, participación en la comunidad local, esto, el campo este, o sea, esa posibilidad de abrir la participación, a la participación ciudadana, tanto el diseño, o sea, desde el principio, desde el diseño, incluso a la construcción, el Brooklyn Bike Park, esto es un campo, esto era un solar grande, que lo que han hecho es un circuito de BMX, y lo ha hecho un equipo de arquitectos con los vecinos del barrio, y se lleva una gestión, además, participada, por el club de la zona, club de BMX de la zona, etcétera, ¿no? Esto es el Brooklyn Bike Park, la verdad es que les ha quedado muy aparente, está muy bien, ¿no? Y esto es la otra intervención que hicimos en Ghecho, que era lo mismo, era, iban a empezar las obras, entonces lo que hicimos fue una intervención, aprovechando la semana, que era, a la gente, una dinámica con los que andaban por ahí, vamos, lo que pude hablar, todo el día, con uno, con otro, vas a la terraza, le empiezas a preguntar, al principio recelos, luego ya cuando te empiezan a contar ya no te sueltan, y la pregunta era, ¿qué quieres que pase en la plaza? ¿Qué actividades queréis que se organizen en esta plaza? Esto había que haberlo hecho antes del diseño de la plaza, pero bueno, ya era tarde, pero bueno, por lo menos ya, el ayuntamiento sí que, a partir del informe, tiene una serie de pautas que la gente quiere, ¿no? Había desde Zumba, había, bueno, había todo, gastronómico, cultural, etcétera, todos los padres, todo eso era un poco el resultado final de las ideas que habían salido de la gente, de la gente de la zona, ¿no? Y una última referencia a espacios autogestionados, la posibilidad de dejar espacios autogestionados, siempre traigo este, este caso, porque es muy bonito, es el campo de cebada, no sé si habéis oído esto, además, es muy paradigmático, porque esto era el polideportivo de la latina, polideportivo de la latina, les prometieron, vamos a tirarlo porque vamos a hacer el cojo polideportivo, o tiran, ¡ay, no hay dinero! Vacío. Entonces, pues los vecinos se empiezan a mover, les habían quitado el polideportivo, tenían ahí un hueco, entonces se empiezan a mover y generan, consiguen que el ayuntamiento les ceda para su autogestión por parte de los vecinos todo ese solar, ese gran solar. Ahora, lo último que he leído es que parece que van a probar que van a hacer un centro comercial, es lo más, lo mejor, vale, sí, es la última. Aquí, entre otras actividades, aparte de las culturales, etcétera, por ejemplo, vemos juegos, gente del barrio jugando, etcétera, todo esto lo gestionan ellos y, por ejemplo, clases de pilates, etcétera, todo ello generado, organizado por el propio vecindario, ¿no? Estamos intentando llevar esta idea a una ciudad deportiva clásica, es decir, pues vamos a dejar una zona para la autogestión, no te digo autogestionar toda una ciudad deportiva, pero una zona para que, claro, si queremos que esa ciudad deportiva se engarce con el barrio, igual les tenemos que dejar algo para que la sientan propia, ¿no? Y, bueno, pues muchas gracias, esto ha sido todo. Aplausos. 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 ¡Gracias!